Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, nuevo vídeo. Vamos a por ello, a ver si conseguimos terminar con este documento, este trabajo maravilloso, apostólico, que de algún modo esclarece toda la situación en este momento de la historia, en donde las sectas pululan. No solo hablamos de los sedefinistas, es decir, sede vacante extremo, que ella considera que no hay jerarquía, sino todos aquellos que creen firmemente que la sede está vacante contra todo pronóstico, contra toda profecía, contra toda naturalidad y normalidad teológica, desde la muerte de su santidad a Pío XII, cosa que es extravagante, nauseabunda, completamente errónea. Donde yo había caído y por eso mea culpa, mea culpa, mea culpa. Santa María en sábado nos concede esta gracia, la gracia de la conversión del corazón a la Santa Madre Iglesia Católica y la mejor conversión es esta, es la de alegrar el corazón de Cristo en la verdad, el camino y la vida que es Él y por lo tanto consagrando nuestras vidas a la verdad del magisterio, a la verdad de su palabra. Hoy en este día María Santísima nos enseña a escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Este fue el mejor, el gran piropo que su Hijo amado Jesucristo en su vida pública, delante de tantos apóstoles y discípulos, pues le dijo a tu Santísima Madre, dichosa tú, dichosa el viento que te crió, los pechos que te criaron, el viento que te llevó, no, no, dichosos los que cumplen la palabra de Dios porque la escuchan primero y después la cumplen. María escuchó de forma perfectísima, discípula perfecta de Cristo, la palabra de Dios y la cumplió en su vida. Bueno, vamos a continuar y vamos a centrarnos hoy dentro de este tema de impugnación al sed del sed de vacantismo. Recordemos que es uno de los grandes demonios, demonios, que no solo aterrorizan, sino que engañan, que pululan en este océano inmenso de la gran tribulación y que hacen que muchos cristianos estén cayendo en las redes de este sed de vacantismo nefasto. Y como decía, no solo el sed de finismo, sino aquellos que consideran que ya solo ellos, cuatro obispos por aquí y dos curas por allá mal ordenados, o a saber de qué forma ordenada, aunque puedan ser válidos sacerdotes y obispos, pero que vamos, un desastre en cuanto que son cismáticos, son apóstatas, en cuanto que van en contra de la fe, de la dogmática, de la eclesiología básica, como es defender el primado de Pedro y sustentar que la roca de Pedro estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y por lo tanto estos obispos o falsos obispos o falsos sacerdotes no dejan más que eso. La huella del sed de vacantismo. Y la huella del sed de vacantismo es una huella que va al infierno. Es un camino que te lleva al infierno. Salvémonos de esta terrorífica herejía, por favor. La Virgen Santísima nos llama y nos reclama para que nos consagremos de nuevo a la Santísima Cruz, a la Santísima Virgen María y su Santísima Cruz, la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo, para poder vencer, junto con Pedro, al demonio. Es un gran demonio y le vamos a abatir, le vamos a destronar, le vamos a destruir, porque tenemos que combatir los demonios, que son los falsos hermanos que han nacido en la Iglesia por el bautismo, pero que han estado con nosotros, pero no han sido de los nuestros. Dice San Pablo, porque han caído en esta herejía terrorífica. Bueno, habíamos visto las razones contra todos los razonamientos, a favor, por supuesto, de que el Papa no puede ser juzgado por nada ni por nadie, etc. Y que, en absoluto, bueno, tenemos que estar siempre con Pedro, Epsupetro, con Pedro y sobre Pedro. Pero hoy vamos a analizar vacantis apostolo y gisedis. Es decir, esta Constitución que, precisamente, su Santidad Pío XII, así como todos los papas, la promulga antes de sus días, vamos a decir, póstumos, de encontrarse ante el juicio particular de su alma con el Señor, bueno, pues ellos desarrollan, ¿no? Es costumbre la Iglesia realizar este documento. Precisamente, esta Constitución Apostólica, para remarcar, pues, cuáles son las condiciones en las que la Iglesia tiene que estar para elegir un nuevo candidato al sumo pontífice, al romano pontífice, como será su elección, como debe ser, según derecho. Bueno, el último oito importante es el de esta Constitución, como decimos, vacantis apostolo y gisedis. Aquí tenemos que estar muy atentos, porque este ha sido, precisamente, el documento que a mí me ha servido, no para escrutarlo mal y leerlo peor e interpretarlo todavía aún peor, de forma nefasta, para declarar que la sede está vacante. Pero es que justo dice lo contrario. Vamos a ver cómo este documento, lo que afina, lo que afirma, lo que constituye su leitmotiv, es justo lo contrario de lo que los sedes vacantistas lo utilizan, ¿no?, para decir que la sede está vacante. Completamente, ¿no?, anacrónico y diabólico. Estas conjeturas, o sea, cómo decir, estas posiciones sedes vacantes, después de que Pío XII escribe esta Constitución. Bueno, fijó el procedimiento jurídico aplicable, que es lo que hacen todos los papas, ¿vale?, para la elección del inmediato sucesor, que fue el papatratado. Aquí se dice, en el punto 4, si surgieran dudas sobre el significado de los proyectos contenidos de nuestra Constitución, ojo, si hay dudas, no vayan a Teresa Stanfield, a Bettina Galo, al de más allá, no, no, no vayan estos que no saben ni leer, o sea, les falta lo más elemental para leer, y a mí mismo, cuando era sede vacante, sede finista, porque realmente yo lo leía entre líneas y decía, uff, este párrafo y este otro y este otro, cómo lo están como cogiendo entre líneas, pero para malinterpretarlo o abusar de estos textos. Pero es que lo primero que te dice el texto es que si hay dudas, por favor, si hay dudas, incluso sobre la razón según la cual deben ser utilizados, ¿vale?, o sobre cualquier otro capítulo de nuestra Constitución, dictamos y decretamos, dictamos, a ver qué es lo que no entienden aquí los laicos que van ahora de juristas y de eclesiásticos, ¿no?, ya solo faltan algún trans más por aquí que se avecine para decir que él es cardenal, autoridad, que la autoridad pase a dictar sentencias sobre ellos, para lo cual damos plena facultad y solo a ellos, entiendo el documento claramente, por favor, dejaré la descripción de este vídeo, este documento, en una traducción un tanto no perfectísima, porque son traducciones que al final del latín, no hay traducciones muy serias del latín al castellano, pero es suficientemente clara para que uno lo pueda leer y ver claramente lo que dice en este párrafo, o al menos donde él dice que el colegio cardenalicio es el único, es el único que puede ejercer, ¿no?, con el derecho en la mano y, por lo tanto, con la validez jurídica clara en su mano, cualquier tipo de duda o razonamiento acerca de esta carta, de esta Constitución apostólica. Eso es antiapíodo. Y, por lo tanto, para que pueda interpretar esta Constitución nuestra, y es que lo está afirmando así, no puede ningún laico, ningún Rojas, ningún Lefebvre, ningún, no sé, ningún repelo güey, y aclarar las dudas, por lo tanto, ¿vale? Ni católicos bimilenarios o bimilenaristas o como se llaman estos falsos tradicionalistas, ¿no?, que dicen que sus obispos son los verdaderos y que solo ellos son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Me decía una vez Rivas, este Ramiro Rivas, este hereje notorio, pues, oye, que no, que Williamson me ordenó, pero, bueno, era más por la gente. Me volvió a ordenar, lo cual cae ipso facto en la desentencia. Estás excomunicado, excomulgado la desentencia. Decía que Williamson le volvió a ordenar, no tanto por él, porque su sacerdocio estaba recibido en el Nobus Sordo, sino más bien por la gente, para que la gente, como decir, como que se acerque al Betus Sordo, al rito antiguo, ¿no?, al rito tradicional, al rito que la Iglesia ha celebrado durante siglos, y entonces para eso cometes este doble fraude, ¿no?, y tal, bueno, es terrorífico. Y después este otro me decía, no, si la duda la tienen ahora todas las sectas o capillas tradicionalistas, mal llamadas tradicionalistas, la tienen porque no saben si los nuevos que son ordenados ya en el rito Nobus Sordo, aunque pertenezcan a estas congregaciones o asociaciones, llámese como sea, estas sectas mal llamadas tradicionalistas, pues, claro, no se sabe si son realmente sacerdotes. Hay una duda clara con ellos, ¿no?, porque lo importante es que te ordene un verdadero hereje o un verdadero cismático, ¿no?, ya sea Lefebvre, ya sea Wickhanson, ya sean estos, ¿no?, para que tú ahora tengas esa conciencia clara de que eres más católico y eres el único católico y eres el último católico, el último católico sobre la faz de la Tierra, presbítero, ¿no?, u obispo, que tiene la verdadera sucesión apostólica. O sea, no cabe más, ¿no?, más locura, no cabe mayor locura, ¿no? A mí me llaman loco ahora, sí, loco o estafador, también le decían a Jesucristo, los fariseos, pero es que estos fariseos me da igual lo que digan. Yo cuando sacan algún, disculpen, cuando sacan algún vídeo ahora en la red, o me dicen, madre mía, ¿cómo le están poniendo, padre o tal? Digo, tal, digo, es que no me preocupan absoluto, si lo he dicho públicamente muchas veces, me considero un estraccio de abío, en italiano un trapito de Dios, que va limpiando lo que puede, su vida, su corazón, y que intenta guiar a otros en un periodo turbulento como en el que estamos, porque no es fácil, ¿no?, pero que está claro que yo soy el que me salió, el que tengo que regir ahora soy yo, el que tengo que pedir perdón soy yo, el que reconozco mea culpa, mea culpa, mea culpa públicamente soy yo. Pero desde luego este documento, Vacatis Apostolos y Giseidis, hace que todos estos anacrónicos herejes, ¿no?, lo que les estoy invitando y combinando es a que pidan perdón, no necesito escucharles, no necesito saber si ya me conozco sus teorías, sus hipótesis, sus desbarradas, ya me conozco completamente el fango donde están sus mentiras doctrinales, litúrgicas y magisteriales de anticristo, porque el anticristo son ellos, el espíritu del anticristo pulula en todas estas sectas, sedevacantes, mal llamadas tradicionalistas, etc., o sedefinistas, son ellos los que encarnan de forma perfecta el espíritu del anticristo. María Santísima te dice justo lo contrario, hijo, aprende a leer, aprende a leer, escucha, mira lo que escribe el que tú consideras el último papa verdadero de la historia, que sólo el colegio cardenalicio tiene la facultad de interpretar y de asumir, por lo tanto, el contenido teológico y doctrinal de esta carta que el papa escribe adintra, especialmente para el colegio cardenalicio que va a ser el que le diga al papa nuevo, al papa posterior. ¿Quién eres tú para decir que Roncalli, que Montini, que ahora son el falso profeta, el anticristo, que no es... Pero estabas tú allí, eres tú la nueva cardenala, eres tú el nuevo cardenal, cuando eres un laico perdido en el no sé qué horizonte de las Américas o de la, no sé, o de la Europa, que consideras que tú ahora tienes el derecho y el privilegio. Estás exento de este sentido y significado que ha dado todo un papa, un romano pontífice como Pío XII a esta carta apostólica para ahora hacer lo que a ti te da la gana y juzgar a quien quieres y como quieres y cuando quieres. Es terrorífico. Esta gente ha caído en esto, ¿no? Tiene su blog, tiene su tal, y se hacen llamar católicos, se hacen llamar tradicionales y aquellos, además, que conservan la tradición católica de la Iglesia cuando no saben ni leer un texto en su primer párrafo, vamos, en su cuarto punto, o sea, no es que... Y no es muy denso, no es muy difícil de entender. Dejaré, como decía, la descripción en el vídeo, ¿no? Bueno, no, esto es lo que hace que yo cambie de posición ya, de forma ya tajante, ¿no? Este tipo de... Que yo me haya amparado porque no he sabido leer, como María Santísima me dice, oye, escucha la palabra de Dios y cúmplela, y la palabra de Dios también escrita está en este magisterio que es parte de la tradición apostólica, no es el escrito de un don nadie, de alguien que no sabe, no, es el Papa el que está escribiendo. Si el Papa te dice que la facultad de interpretar es solo, pertenece al colegio cardenalicio, si tú no eres cardenal, no digas nada, cállate, y asume lo que te está diciendo aquí, ¿no? Bueno, esto es sumamente importante. El colegio cardenalicio, repito, queda constituido como el único intérprete, único y efectivo de este documento. Lo que implica reconocer como válido el conclave que dicho colegio hizo, reconoció y acató. O sea, esto se lo dice Sal Rojas, a este oírpo falsario, a todas estas monjas de Belorado, a este otro cura, el Cacero, que tiene la mente de acero o expulso como nadie. Son gente que está muy formada así, pero en la deformación continua, cuando han tenido que coger como premisa que su santidad pido doce en este documento y en otros que no es nadie, porque ellos son, están por encima del colegio cardenalicio para interpretar la elección de Roncalli, que se convierte en Juan veintitrés, papa bueno, que además, hoy en día, además, está canonizado, es santo de la iglesia católica, a la que ellos no quieren reconocerla, llaman iglesia conciliar, iglesia posconciliar, pero que es un invento vuestro. Si os atrevéis a juzgar ya todos los documentos de los pueblos papas y a malinterpretar los anteriores, no solo al concilio, sino también al derecho canónico de 1917, es porque os da la gana, es porque sois unos herejes, sois unas piltrafas, que vais al católico, estáis disfrazados de católicos. Sois plumamente fariseos, ¿no? Porque el documento es clarísimo, lo que implica reconocer, por lo tanto, como barco el conclave que dicho colegio hizo, reconoció y acató. Punto pelota. Y esto sucede también hasta que no se demuestre lo contrario, lo siento incluso por el padre Francisco que me ha dejado este documento, que Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, ha sido elegido realmente por un colegio de cardenales al que el Papa Benedicto invita a que elija. Él dice, oye, que sí, que elijáis a uno, que yo renuncio a este ministerio y a este munus, sí, sí, y aunque el munus lo siga teniendo como el Papa en vida que es, pero ya está diciendo, oye, yo me aparto, que el colegio de cardenales elija, y eso se llama potestad jurisdiccional, potestad jurídica suprema, el Papa la ha tenido para hacer eso. Por lo tanto, esa renuncia ha pasado a la historia de la Iglesia y se tiene que asumir por toda la Iglesia. Y cualquier otro Papa ya puede también realizar este gesto de decir, oye, me aparto y que el colegio de cardenales elija a un Papa. Pero, ¿quién ves tú, Rojas, de Acero, Rivas, el otro, el de más allá, el mexicano, los de, no sé, los estos del palmar de Troya, los troyanos, que son menudo virus, ¿no? Que se toman muy en serio la liturgia, lo que tú quieras, pero no están en comunión plena con la Iglesia, no son católicos y por lo tanto son herejes, notorios y públicos, como todos los que malinterpretan, como digo, no sabe leer, bacandis, apostólicos y sedes. El punto 34, fijaos, son solo dos puntos, el 4 y el 34, que lo estudie cualquier persona para que realmente pues dejemos ya de estar en esta secta, de pulular, de sumergirnos, a pesar de las aparentes contradicciones y de todo lo que está pasando, que es turbulento, que es un huracán, es una gran tempestad en estos tiempos eclesiales, pero como no fue en su día la reforma o la antirreforma o la mal llamada reforma a la revolución de Lutero, como lo fue en tiempos de Arrio, o sea, ha habido tiempos muy abiertos, muy fuertes, de muchísima controversia, de muchísima conflagración en la Iglesia Católica. Bueno, en este momento, el punto 34 dice, ningún cardenal puede ser excluido en modo alguno de la elección activa y pasiva. Y ellos te dicen, ya, pero es que Roncalin era verdadero cardenal. Ya, pero ¿y quién lo dices tú? Si es el papa el que lo ha elegido. O sea, es el papa el que ha elegido al cardenal. Y dices, tú no es cardenal porque es hereje y porque tal. Pero ¿y dónde estaba la declaración de que era hereje? ¿Dónde está la excomunión de un papa para decir a este tío oye, este es hereje? Y por lo tanto no puede ser. Pero es que aunque lo fuera, imagínate lo que te dice aquí este documento, la elección activa y pasiva del sumo pontífice como pretexto, con pretexto o en razón de alguna excomunión. Imaginaros que Roncalin no la tenía, no la tenía, pero incluso si la tuviera esta suspensión, interdicto u otro impedimento, o sea, más blindado no puede estar, no puede estar. Yo no sé cómo leí esto por primera vez, madre mía, cómo el demonio me engañó, me engañó vilmente, cómo está engañando a todos los que hoy están con Andrea Chionchito, a esta gente que al final está engañando en eso, en que ellos son más puristas que los propios, ¿no? El propio papa Benedito XVI para realizar un documento y son ahora los que dicen sí, pero quiso decir no, este latín, este K, lo puso a posta, él se fue, es una jugada, increíble, magistral, para que se, para que se decante ya por fin él es el catejo, para dejar entrar a Bergoglio como el anticristo, ¿no? Con tu más consumado de la historia, bueno, mirad, o sea, madre mía, ¿no? Madre mía, madre mía, cómo hay que estar de ciego, ¿no? Al final cae en Senevacantismo 2.0, pero bueno, eso lo dirá el futuro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero de momento está claro que el blindaje que hizo su Santiago Pío II, para que ningún repelo tú, discúlpenme la expresión, ¿no? Repelo tú, ¿vale? O revolú, que quizás es menos viviente, bueno, suspendemos estas censuras, suspendemos estas censuras, escuchen bien, ¿para qué? Para poder seguir declarando, el ejes a Don Minutela, por ejemplo, o a Monseñor Viganó, que de Monseñor ya no tiene nada, Viganó, Viganó, ¿no? O a César para Jesucristo, si queréis, o al Arturo, o a tal, o al otro, al del más allá. O sea, ellos tienen que entender que están cayendo en esta misma posición que los Ebagán descomenzaron, cuando ellos no son quienes para censurar, ellos no son quienes, aunque tampares en revelaciones privadas, aunque tampares en posibles tal, o en herejías aparentes que ya se están declarando en algún documento y dicen, no, esto lo ha publicado tal, bueno, y con qué interpretación tal, y quién eres tú, todavía no eres tú. Y para otra cosa es que en conciencia, personalmente, como yo me aparté de, ¿no? Yo dije, no, hasta aquí ya no puedo, yo no me lo trago, no me trago a Morís Leticia, no me trago a tal, por eso, ya, pero bueno, tenía que estar, tenía que estar esperando un poquitín a ver qué sucede, ¿no? Porque me he precipitado cinco años de crítica precisamente por caer en esto. Si el Papa su santidad Pío XII en su momento tan álgico, álgico también en controversias teológicas, neomodernistas que entran, que salen tal, no sé qué, pero ya te dice que hay una censura, suspendemos las censuras que haya, para que la elección del romano pontífice sea real, para que el efecto de una elección de este género sea real, sea efectiva, ¿quién soy yo? Para meterme ahora en la vorágine de que pienso, creo, indago, investigo a mi bola sin ser jurista, sin ser clérigo, sin ser cardenal, sin estar en la congregación, no sé, para la oficina de la fe o para la oficina de los sacramentos o para la liturgia, para, es decir, no soy jurista, no soy de los tribunales de la rota, del Vaticano, para indagar y decir por mi propia cuenta y riesgo, lo cual esté la marinera, que la renuncia de Benedicto fue inválida. Porque me lo diga no sé qué, niña que sale de no sé dónde de qué latitud de las Américas y yo me quedo con esa sensación de que yo ahora tengo la razón. La razón la tengo yo, no la tiene la Santa Madre Iglesia que en ningún momento se ha pronunciado en más de diez años al respecto. En ningún momento ha puesto ninguna objeción al texto redactado, firmado de puño y letra y alegremente compartido con un mate de Benedicto XVI con Francisco I. O sea, qué bien, estáis haciendo la misma jugada. Bueno, pues el punto 35 para seguir y no alargarme, dice de Vacantes Apostólicos y Sedis que se podría decir que es la renuncia de Benedicto. Benedicto renuncia y en su renuncia ya entra el juego de que se elija un nuevo papa, un nuevo romano pontífice. Entra en juego. Es su propio documento de despedida. Chao, chao, me voy. Síganme, reconociéndome la lista de los papas verdaderos, pero elijan a otro nuevo romano pontífice válido y verdadero de forma eficaz. Él se lo invita a hacer así al colegio de cardenales. Es el papa el que habla. No es Rojas, no es Don Miluteli, no es Lorenzo, no es Perico de los palotes, no es cualquier pintamos que sale hoy en las redes a decir cualquier babosada. Era el papa el que estaba renunciando, era el papa el que estaba firmando y era el papa el que se fue para dejar paso a otro. que este otro dice que te gusta menos más, bueno, se verá, pero la iglesia juristas tiene para ya no denotar y declarar lo que tenga que declarar en su momento y hombre, es extraño que seamos los laicos los que estamos aquí dando el do de pecho o algún sacerdote que ya dice mira, yo no puedo más tal y yo voy a intentar demostrar de forma jurídica que el conclave es inválido pero porque la renuncia de Benito es inválido y lo estás haciendo post-mortem y sin ningún vamos a decir criterio eclesiástico en cuanto que no hay ninguna institución de la iglesia católica que te arrope que te aconseje que te secunda ningún tribunal ninguna congregación de los dicasterios de Roma que te que haya dado ninguna pista ¿no? a favor de esta situación pero bueno veremos ¿no? veremos bueno, el punto 35 que nos dice Santiago Pío XII después de que cualquier cardenal de la santa iglesia romana haya sido creado y hecho público cosa que Roncalli ya era en el consistorio ¿vale? inmediatamente tiene voz y derecho a elegir al pontífice por lo tanto elegir quiere decir también y a ser elegido romano pontífice de forma válida completamente válida lo dicho es crucial por lo tanto elimina de raíz o sea de raíz y repetimos vaca diapostulis feris por favor elimina de raíz elimina de raíz todo posible cuestionamiento del conclave o de su resultado por razón de la censura que pudiera arrastrar cualquier cardenal cosa que no la tenía esa censura ni siquiera la tenía Roncalli entonces ¿a quién echamos la culpa? a Pío XII Pío XII no supo ver que Roncalli era un hereje con Tumás ¿por qué no le censuró a tiempo? ¿por qué no le declaró hereje? pero ¿qué estamos diciendo? es algo que no nos compete que el romano pontífice es el que escribe este documento el romano pontífice es el que en ningún momento declaró hereje a Roncalli entonces ¿quién eres tú para decirle hereje? para llamarle hereje y cuando le nombra cardenal y le lleva al cardenalato es él y por lo tanto está diciendo que si ese cardenal puede nombrar puede elegir papa tiene derecho a elegir y vos en el conclave no hay ningún problema y en el punto 57 ya último punto que trata este documento impresionante Bagandia apostolí y se dirle con detenimiento indica también decisivo dice la elección del sumo pontífice debe hacerse en un conclave en un conclave y cerrarse allí y cerrarse allí ¿vale? habiendo sido eliminada la nulidad de la elección a causa de la regulación ordenada por Gregorio XV o por cualquier otro decreto pontificio establecido sobre esta materia se insiste pues en la revocación de toda la normatividad anterior que afectará la validez del conclave y su resultado lo que obviamente incluye la bula antes comentada es decir esto es impresionante la bula con apostolatum officium ¿no? que es a la que acuden los edepacantistas con ex apostolatum officium ¿no? que da a entender ¿no? cualquiera que tenga incurrido en herejía o no sé qué bueno será nula inválida sin ningún efecto bueno pero que te está diciendo su santidad Pío XII escucha bien en este numerito increíble el 57 te está diciendo algo decisivo no solo que hay un conclave que allí se cierra sino que toda la regulación anterior ordenada por Gregorio XV hasta nuestros días o por cualquier otro decreto aquí lo dice o por cualquier otro decreto como escuchen monjas de Belorado por favor asuman que están en el error con ex apostolatum officium esta bula cualquier otro decreto así lo dice Santiago Pío XII y así se ha consumado en la historia establecido sobre esta materia queda derogado queda derogado todo lo que ha sido anterior eliminada la nulidad de la elección habiendo sido eliminada la nulidad de la elección a causa de la regulación ordenada por Gregorio XV o por cualquier otro decreto pontificio se insiste pues en la revocación como digo de toda la normatividad anterior que afectará a la validez del conclave y a su resultado o sea imaginaos yo creo que Pío XII estaba diciendo mira como todo está muy turbio y muy tal para que precisamente los enemigos de la iglesia no hagan lo que les dé la realísima gana ¿no? afirmando esto o quitando aquí lo otro poniendo a su gusto y manera soy yo el que ahora estoy en esta constitución apostólica dictando eso las normas que van a regir y que son vigentes a partir de este momento va a cantar por Zolig y XVI esta es y esto es lo que hay que acatar que ese conclave se realizó que fue a puerta cerrada que allí se dio lo que se dio muchos decían Xiris fue elegido y la fumata cambió de color y de repente menos mal que no fue multicolor como el EGT pero que no que la fumata salió y salió la que tuvo que salir y al final todos públicamente reconocieron la que tenían que reconocer a Roncalli llamado Juan XXIII dependientemente de su nombre se eligió ese nombre porque era un papo o no sé qué madre mía siempre desbarrando por lo tanto la bula antes comentada con un apostolatum ex officio queda completamente arrasada arrasada en su vamos a decir en su eficacia en su contenido por su santidad periodófica como hemos dicho que el papa tiene potestad de jurisdicción suprema pues esta bula lo que hace es que desaparece del mapa desaparece del mapa y menos para que alguien que ni siquiera pertenece al colegio de cardenales acuse a un papa de hereje o diga que no es papa verdadero que no es cardenal o que de ahí se deriva que no eres obispo que no eres sacerdote la iglesia no tiene potestad para incluso confeccionar eso el novus ordo te guste o no llame primavera que yo pensaba que era la primavera como diciendo me gustaría que hubiera más cristianos claro que sí porque el mundo comienza a desbarrarse por completo en este final pero eso no es porque el novus ordo haya entrado en vigor ni tampoco es porque Pío XII no haya declarado hereje a Roncalli como no lo hizo pues todo se ha venido abajo como este conclave o porque este conclave fue inválido porque lo digo yo si la iglesia te está diciendo sus documentos que precisamente se blindan ante Satanás ante pelotudos ante sedepagantistas futuros ante cismáticos futuros ante herejes futuros se blinda a Santa Madre Iglesia porque sabe que van a aparecer está profetizando que los sedepagantes van a nacer aquí van a nacer en este momento y por eso hay que luchar contra ellos incluso ahora en el 2024 en concreto o en el pleno siglo XXI hay que seguir luchando contra ellos porque imaginaros como tienen la cabeza como para estar encontrariando al propio Papa que ellos defienden como el último Papa y le están contrariando están negando lo que él escribió lo que él defendió bueno otro punto importante es el 92 ya van cuatro puntos estamos analizando solo cuatro puntos pero vamos leerosla toda la que podáis si no aprender latín ir a un curso de latín para ya por decir ya por fin me separo me voy no quiero serse de vacante nunca jamás y menos tradicionalista o mal llamado tradicionalista de estos que se creen la última Coca-Cola del desierto 92 así como está bien establecido el delito de simonía por esto no se establecía tan odiosa tanto en la ley divina como en la humana debe ser completamente rechazado en la elección del pontífice así también lo rechazamos y condenamos y aplicamos a los culpables de este delito la censura de excomunión la sentencia sin embargo dice se suprime la anulación esto es porque era tradición en la iglesia meter este pecado de simonía terrorífico porque había obispos o cardenales en algún periodo de la iglesia que tenían esa tentación o que venían arrastrando quizá ese pecado de simonía y algún otro cardenal podía decir no este es aquí hay simonía bueno pues esas comuniones la de sentencia que se daba a ese cardenal concreto y por lo tanto dejaba de tener derecho voz y voto en conclave y se daba siempre antes de la elección ¿no? bueno se suprime dice aquí Santiago XII la anulación de una elección simoníaca o sea está diciendo mira pase lo que pase incluso esto incluso esto como no podemos no debemos no tenemos ni que tocar va a tocar hasta el último rescoldo que donde un sede vacante se podría quedar no sé acusar a Roncalli de que tenía 40 pisos en London City o en New York en donde se hacían orgías vaticanas o pre vaticanas pero es que no ni siquiera eso ni siquiera de eso se le puede acusar a Roncalli de hecho no se le corrió nunca no se le acusó porque no era lícito ni verdadero ni legítimo ni válido sino que su Santiago XII dice bueno incluso aquellos que puedan acusar algún cardenal de tener más bienes de lo que tal o de haber manejado algún gen de la iglesia inmueble o no del patrimonio de la iglesia de forma fraudulenta simoníaca incluso eso que Dios lo evite dice establecida por Julio II queda anulado lo que Julio II no determinó es decir queda anulado lo que Gregorio XV había determinado en su momento tal y lo que Julio II y otra serie normativa y esto se llama derecho canónico es decir es parte ya de la tradición apostólica es parte de la jurisdicción papal suprema que puede derogar unos aspectos ¿no? porque es parte no del dogma no del depósito de la fe sino de cómo la iglesia con sus procedimientos jurídicos se desenvuelve a lo largo de la historia por lo tanto está en su legítimo derecho el papa de decirle a Julio II chao chao tampoco vamos a meter este posible pecado de simonía para decirle a algún cardenal o a un futuro papa posible electo ¿no? aunque no como diciendo puede salir un escándalo en el futuro bueno tampoco eso determinaría una falsa elección en un conclave por cualquier otro decreto dice no es todo Julio II sino por cualquier otro decreto pontificio para cortar el pretexto de impugnación de la validez de la elección del romano pontificio o sea esto por favor esto por favor aprendanlo de memoria y ya no permitan que nadie hable en contra de roncali convertido en lo quieran o no en nuestro querido y santo ya lo quieran o no en ejes de turno su santidad Juan XXIII aquí lo dice y esto repito lo está diciendo vuestro queridísimo Pío XII su santidad Pío XII Teresa Stanfil Betina Galo Dios mío vamos a leer en castellano o en latín castellanizado por Google si quiere googlealo si no ves una traducción súper legítima pero es que hablan clarísimo en estos puntos santidad Pío XII convertiros ya ceros católicas tenéis el bautismo vacio verdadero habéis recibido el bautismo acudir a los templos confesaros dignamente con un sacerdote de la iglesia católica y volver a comulgar con Cristo y dejar de ser herejes de vacantes y de confundir a tantas almas en esta basura que vosotras sí que sois con estas falsas interpretaciones la basura mal llamada vamos a decir teológica o magisterial que queréis hacer apología y defensa de su santidad Pío XII cuando lo que hacéis es todo lo contrario a lo que él quiso a la intención de su texto madre de su texto base para anunciaros que Juan XXIII efectivamente ha sido verdadero papa y no falso profeta y que ha sido verdadero cónclave y no falso profeta y que ha sido el que ha elegido a su vez después o que ha catapultado a Montini si lo queráis o no para ser Pablo VI hoy ya San Pablo VI lo queráis o no después ya hablaremos qué cosas te gustaron más qué cosas te gustaron menos pero esta es la iglesia católica no la iglesia betiniana ni la iglesia stanfiliana ni la iglesia minuteliana ni la iglesia rogeriana o ribariana esas iglesias son sectas soy sectas reconocer la verdad y no porque la diga Lorenzo la puede decir pericos de los palotes repito señor me ha elegido quizá para todo esto para toda esta confusión y ahora no sin efusiones sanguinis no ne remis con la cruz de Santiago a Porstol no rabitarabun el sangre rabitarabun venida con la sangre de antes que podamos defendernos del infiel y el infiel hoy sois todos los sedevacantistas repito por mucho que ahora me digáis toda clase de pítetos negativos o de improperios que me resbalan no me ne frega un cabo lo dicen los italianos no me ne frega niente cosa cosa dite boys qué vais a decir si no tenéis ninguna autoridad si aquí estamos hablando de lo que dicen los papas yo lo que quiero es llevar a las redes lo que los papas dicen y descalificaros por completo porque dais realmente grima dais lástima dais lástima como yo le he dado yo le he dado ojo que mis análisis han sido muy certeros en ciertos aspectos son siempre vamos a decir políticos pueden ser muy certeros yo no digo que todo lo que yo he dicho y he defendido hasta ahora haya tenga que tirarlo a la basura no pero en cuanto a la existencia del romano pontífice se refiere en cuanto a la existencia de la sucesión apostólica en cuanto a la existencia de la santa madre iglesia con una cabeza visible que hoy es francisco primero lo queramos o no y que en cuanto a la existencia de la validez de los sacramentos y de la gracia sacramental de todos ellos de los siete que la santa madre iglesia dispensa a los fieles bueno desde luego que claro que he tenido que cerrarme la boca cerrarme la boca y limpiarme el nodo y la basura con el agua pura destilada y la prístina de este magisterio que era precisamente el que yo pensaba que no era que era el que me justificaba a mí el ataque ¿no? foribundo contra Juan Pablo I Juan Pablo II Benedicto XVI y Francisco I ¿no? no el ataque es hacia vosotros porque el texto a quienes os margina a quienes os excluye completamente en vuestras disertaciones en vuestros contenidos es el propio Pío XII Pío XII os expulsa os excomunica fuera del cuerpo místico de Cristo si sois sede vacantes punto pelota si sois sede vacantes estáis fuera os automargináis como las monjas de Belorado os han automarginado nadie les ha dicho que no estén en obediencia han sido ellas que han dicho ya no queremos obedecerte ya no te reconocemos obispo ya no queremos ser parte de esta iglesia de la iglesia católica queremos ser la nueva secta sede vacante de las monjas floripúndicas que han hecho pues eso un extraperlo completo y una mala interpretación de los propios textos del papa que ellas reconocen como el último papa escúchenme si me escuchan por favor vuelvan al redil a la santa madre iglesia pidan perdón a su obispo y comiencen a ser de nuevo monjas monjas normales y corrientes siguiendo los votos de castidad pobreza y obediencia que santa clara de asís y todos los santos de la iglesia han profesado con solemnidad en obediencia en obediencia y no en cisma y en rebeldía más claro no puedo hablar así como hablaba claro antes porque yo estoy ahora convencido convencido de esto yo no sino que me ha convencido el papa el papa pio 12 me ha convencido y se puede verse así el sumo interés por garantizar sobre todo la validez de la elección de la elección de modo que cualquier impugnación esta deberá basarse en la infracción clarísima de alguna norma fundamental pero que además el colegio cardenalista es el único que podría juzgar esto y por lo tanto Juan XXIII es verdadero papa como lo es vuestro obispo de Burgos verdadero obispo y no el Rojas que no tiene ni documento ni potestad jurídica en Roma no saben ni quién es el pedazo de hereje cismático entonces ¿a qué venís ahora? a dar por saco ¿no? con la que está cayendo en toda la Santa Madriglesia en el mundo y nosotros ahora cristianos bautizados amantes seguidores de Jesucristo nos dedicamos a pelearnos de este modo tan patético tan fraudulento por detener a todos estos sectarios pululando ¿no? a estos falsos hermanos que confunden a tantas almas ¿no? en donde yo he estado por equivocación por confusión yo no lo digo no lo he hecho a posta pensaba que era el celo de Dios que me consumía y que era un apostolado eficaz y vivo el que estaba realizando cuando es todo lo contrario por eso mea culpa mea culpa y hay que decirlo de otra vez tú eres y sobre esta tierra edificaré 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 mi iglesia es la iglesia es la iglesia católica de su santidad frío 12 la que te dice que Juan 23 es santo la que te dice que Pablo VI es santo la que te dice que San Juan Pablo II es santo y que Benedicto XVI probablemente será santo canonizado también por ella bueno declarar por lo tanto abrogadas todas las constituciones apostólicas de ordenanzas dictadas por los anteriores romanos pontífides sobre la misma materia para que no quede la más mínima duda de la inutilidad de acudir a las mismas con intención impugnadora o sea mayor blindaje no existe o sea es que esto vamos son los geos pío 12 dijo voy a poner aquí al cuerpo de élite a la guardia pretoriana más fuerte que tengo los arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael para que blinden por completo el cónclave y las futuras elecciones de los romanos pontífices el resultado en suma no puede ser otro que la eliminación definitiva de la vía jurídica por lo tanto también para decir que impugnar el origen de que el pontificado de Juan XXIII ha sido vamos a decir falso ha sido inválido o sea es que ya se ha eliminado habíamos eliminado la vía dogmática doctrinal y ahora la vía jurídica ya queda por lo tanto completamente desfasado todo movimiento se devacaste de modo que como ya se vio con la vía doctrinal basada en las herejías en que podían haber incurrido no es efectiva para el caso desaparece todo óbice desaparece todo óbice gracias padre francisco por este trabajo que ha realizado porque a mí francamente me ha abierto los ojos del todo bueno completamente los ojos yo no los tenía ni abiertos los tenía completamente así cerrados y ahora por fin y ahora por fin open eyes he abierto los ojos gracias señor jesús que se abran los ojos de tantos dios mío un exorcismo para todos aquellos que están con los ojos cerrados y el corazón podrido en el sed vacantismo que pudieran poner en cuestión la validez de aquel pontificado por lo tanto desaparece todo toda pues eso toda afrenta toda discusión todo argumento para hablar de que Juan 23 no era verdadero óbice bueno por lo contrario quedaría confirmado por lo tanto con las tres consideraciones indicadas al príncipe que se vaya uno al principio si quiere para ver esto bueno aquí está la santísima Eucaristía sigue celebrándose el culto divino al señor ya sea a través del betu sordo del nobul sordo sigue viniendo el señor al altar el santo sacrificio sigue siendo anámnesis memorial incruento plenísimo de gracias de virtud que edifica la iglesia santa madre iglesia en todo momento y lugar estamos siendo testigos aún de cómo se derrama la sangre de rentor a nuestro salvador jesucristo allí donde hay un altar consagrado verdaderamente por obispos verdaderos y que la santa madre iglesia siga ofreciendo esta oblación pura según el rito de Melquisedec pura santa inmaculada cristo jesús cum petro es su petro vacantes apostoles miseris váyanse ya a los cuernos de satán y quédense allí se de vacantes sean expulsados por completo del cuerpo místico de cristo dejen de engañar de engañar de engañar a las almas santidad pío 12 nos bendice santifica y gobierna a través de este documento para que sigamos acudiendo al santo sacrificio del altar para que sigamos reconociendo las autoridades eclesiásticas las que nos ha tocado vivir lo que son autoridades eclesiásticas si tú no eres clérigo si tú no eres clérigo no eres cardenal no te metas titón está de ojo a vizor si vigila tal esto lo otro bueno pero que no que tienes que ser católico no sé de vacante y menos sé de finista decir que los sacramentos no existen ¿no? contrariando así la promesa de nuestro salvador jesucristo bueno pues hasta aquí este vídeo de hoy solo quería remarcar con claridad que el sacramento del orden episcopal es válido también el del lobo sordo modificado no porque la imposición de manos que es el elemento esencial nuclear es el que es y ahí está la oración consacratoria perfectísima la unción porque la iglesia tiene potestad jurídica suprema para confeccionar un nuevo rito siempre con raíces apostólicas en cuanto que toma elementos de la tradición apostólica y por lo tanto forma y conforma el rito en la tradición apostólica y lo que se está diciendo es eso que esa imposición de manos sigue existiendo que el episcopado sigue existiendo sigue siendo completamente real y válido y que lo que tenemos que hacer junto con María Santísima y la cruz de nuestro Señor Jesucristo y el Santo Rosario es acudir a los sacramentos siempre y en todo lugar acudir a misa diariamente si puedes y si no el domingo día del Señor Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les bendigan les muestren el camino la verdad y la vida y les saquen de esas catacumbas de esos fangos de esas cuevas de ladrones fariseos que son todos los que dicen que la sede está vacante lo digan antes durante o después del parto virginal de la Santísima Virgen María y del parto virginal de Cristo a su iglesia amada que no está dado a Pedro y nos lo ha dado para siempre hasta que el Señor vuelva y cuando el Señor vuelva estarán los doscientos y pico los trescientos y pico los cuatrocientos y pico papas romanos pontífices también con nosotros en la gloria de celestial en el paraíso celebrando los sagrados misterios de nuestra gloriosa fe siempre con Pedro con Pedro y bajo Pedro viva Cristo Rey hasta la próxima